Hola que tal apreciados amigos seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara como siempre verdad, con noticia e información de mucho interés para toda nuestra comunidad y quiero comentarles mi crónica de este día, hoy jueves se trata de la historia de, una impactante historia de dos sujetos, ambos residentes de Georgia uno del condado de Winnet y otro de Cobb, estos individuos cometieron una de las atrocidades más terribles de la humanidad que es el incesto, el incesto verdad, todos sabemos es una relación ilegal entre una persona miembro de su familia y otra, esto puede ser padre, puede ser madre, puede ser con hijos puede ser con hermanos, puede ser con sobrinos, primos, etc y el incesto es una práctica tristemente muy conocida en nuestra comunidad, muy común mejor dicho, en la comunidad latina, en Latinoamérica hay tantos casos de este tipo de abusos horribles en México, El Salvador, Honduras de hecho en Estados Unidos también, pero como se sabe de que aquí esto es más penado generalmente verdad, las personas se abstienen aunque los instintos salvajes ahí están pero se abstienen de cometerlo pero en Latinoamérica que uno sabe que la ley pues está pintada que la justicia aplica solamente para los de clase baja pero nunca para la gente que realmente debería de aplicar y triste realidad es que muchas familias se han visto afectadas con esto pues estos dos individuos, uno de Cobb y otro de Gwinnett fueron arrestados, ya están tras las rejas van a pagar caro lo que hicieron la policía asegura que uno de ellos se metió con su sobrinita la policía asegura que el otro lo que hizo fue un tipo sin vergüenza la policía dice que el tipo llegaba a tocar las ventanas y tocaba las ventanas y le gustaba, ahí vivía una muchacha que le gustaba y dice que cuando la muchacha por fin abrió la puerta dice el tipo la empujó y la metió a la fuerza y la violó como él quiso verdad, lastimosamente después del ultraje pues el tipo se dio a la fuga pero lo cacharon la policía, esta mujer hizo muy valiente hizo la denuncia lastimosamente lo que muchas personas no hacen hizo la denuncia y lo arrestaron así es que es muy importante verdad mi gente que recordemos que son cosas que están pasando y son cosas que afectan directamente a nuestra comunidad así es que esa es la historia que les acabo de narrar ahí está el link aquí les acabo de dejar el link en esta nota para que podamos conectarnos y hacer nuestro saber más a fondo de quienes se trata identidades, etc. y que no nos pase a nosotros el incesto es una práctica muy común que puede afectar a cualquier persona independientemente de su estatus civil independientemente de su estatus legal en el país independientemente de su estatus económico muchos creen que por tener dinero pues están a salvo es mentira cuídense mucho mi gente soy su amigo su reportero Mario Guevara recuerde lo veo primero aquí hasta pronto